Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva transmisión de Facebook Live de estas transmisiones del Grupo Bar Médica. Hoy vamos a hablar de enfermedades neuromusculares y COVID-19, cómo podemos enfrentar esta enfermedad cuando somos pacientes con, o sea, cómo podemos enfrentar el COVID cuando somos pacientes de enfermedades neuromusculares. Para esto me encuentro con el Dr. Nicolás Kerl, él es neurólogo de Clínica Dávila. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Me escuchas? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Por aquí todo bien, en la casa. Muy bien. Como la mayoría, haciendo la cuarentena. Sí. Como corresponde, muy bien. Lleando con dos hijos, uno de cinco y uno de tres, así que... Está complejo esto. No, pero ha sido bueno. Hay que aprovechar cada oportunidad que uno tiene. Familiarmente ha sido muy bonito. Qué bueno. No, no, no. Te cuento la dinámica de esta otra vez que decía la que, bueno, ya ha estado antes con nosotros. Vamos a partir con un poco lo más genérico, una pregunta que nos llegó durante la semana de Nahum, que quiere saber qué es una enfermedad neuromuscular, quiere entender cómo saber si la tengo o no la tengo, cuáles califican. Ok, las enfermedades neuromusculares son un grupo pequeño dentro de la medicina. Y engloban condiciones de salud que afectan tanto al nervio periférico, al músculo o la unión entre el nervio y el músculo. Como por ejemplo, enfermedades musculares como la distrofia muscular, siendo la más conocida la distrofia de Duchenne. O enfermedades de la unión neuromuscular como la miastenia gravis. O enfermedades del nervio motor, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. O enfermedades que producen otros problemas del nervio como el síndrome de Guillain-Barré. Otras enfermedades neuromusculares, por ejemplo, las polineuropatías, también afectan. O otras, algunas son por compromiso de un nervio, por ejemplo, un túnel calpeano. Entonces el espectro es bastante amplio, pero típicamente los síntomas son debilidad, perdida de sensibilidad. Y también pueden haber otros síntomas asociados. Perfecto, Doc. Y cómo podemos contextualizar esto en términos de COVID-19, los pacientes que se han ocupado durante la semana nos llegaron demasiadas preguntas al respecto. En el fondo, ¿cuáles precauciones deberían tener en relación a este virus que está dando vueltas y nos queda todos encerrados en las casas? Sí, la verdad es que justo por suerte salieron varios comunicados de las asociaciones neuromusculares. Y está un poco más claro las precauciones que hay que tener. Primero, quiero dar un paso atrás y hablar del virus mismo, de la virología de esta enfermedad. Y este es un coronavirus, como ya todos han escuchado, y han habido distintos brotes de este virus en el pasado. Por ejemplo, en el 2003 hubo uno que se originó en China y en el 2009 otro en Medio Oriente. Y este sería el tercer gran brote por coronavirus, que estas enfermedades son zoonóxidos, o sea, se transmiten de los animales, posiblemente un murciélago, a los seres humanos. Y como los seres humanos no habíamos estado expuestos a esta nueva cepa, no hemos creado inmunidad. Y por lo tanto, hay muchas personas que están afectadas y que van a seguir siendo afectadas. Este virus se transmite por las gotitas. Entonces, por ejemplo, la gente que estornuda, tose o incluso habla, o que se toca las mucosas, el ojo, la boca, y que después toca otra superficie, producen gotitas que contienen el virus y que contagian la enfermedad. Estas gotitas pueden permanecer horas, por lo menos tres horas en la superficie y tal vez más, no se sabe muy bien. También, un concepto muy importante es que el virus tiende a tener una fase asintomática. O sea, las personas que pueden contagiar pueden no tener síntomas. Y esto va desde 15 días hasta promedio 5 días probablemente en que las personas pueden contagiar el virus sin tener síntomas. Y los síntomas incluyen fiebre, típicamente sobre 38, ahora un 20% puede tener fiebre bajo 38, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o dolor de cabeza. Es interesante, incluso se han encontrado otras manifestaciones como, por ejemplo, pérdida del olfato y del gusto. Y para ir terminando con esta primera parte, hay que siempre tener en cuenta de que un 80% van a ser una enfermedad leve, que puede ser de tener un resfrío o síntomas leve. En particular, en los niños y en los adultos jóvenes, 5 morbilidades tienden a ser enfermedades leves. Es bastante poco, es raro que un niño se complique. Alrededor de un 14% van a ser una enfermedad más complicada y alrededor de un 5% pueden hacer una enfermedad más crítica que requiere tratamientos intensivos. Eso con respecto, y en general los pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, los adultos mayores, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, inmunosupresión, o enfermedad renal crónica, ellos tienen mayor probabilidad de hacer una enfermedad más grave. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto al virus, antes de irme directamente a las enfermedades neuromusculares. Yo creo que quedó como súper redondito y bastante claro todo respecto al virus. Ahora, ¿cómo nos podría afectar este virus? Bueno, a mí no, pero a los pacientes que tienen alguna enfermedad neuromuscular. Mucho se preguntó durante la semana qué pasaba con los dolores. Parece que era como un miedo súper generalizado a este tema de que, claro, cuando da el virus puede que tengas como este malestar general, que te duele todo el cuerpo, y muchos de estos pacientes que ya tienen este dolor, sumado al virus, parece que había mucho temor. Ok. Lo primero es que con respecto al dolor, por ejemplo, pacientes con una polineuropatía sensitiva pueden hacer dolor, dolor de tipo quemante, dolor con el roce de la sábana, pérdida de sensibilidad. Típicamente ese grupo de pacientes neuromusculares no tienen mayor riesgo. Ok. Ahora, como cualquier enfermedad neurológica, cuando hay, por ejemplo, un resfrío, una gripe, o incluso puede ser el coronavirus, pueden aumentar los dolores normalmente. Pueden haber dolor muscular, que es parte de la enfermedad por coronavirus, y los síntomas, por ejemplo, de una polineuropatía pueden aumentar transitoriamente, pero esos no son los grupos particularmente de riesgo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, dolor, incluso sé que ha habido varias preguntas de la fibromialgia, no tendrían mayor riesgo que la población general. Perfecto. O sea, es más bien lo mismo. Sí. Como decías, mucho se repitió el tema de la fibromialgia, la artritis reumatoidea entre nuestros pacientes. Bueno, seguimos con las preguntas de la semana, y a medida que se van introduciendo nuestros pacientes, y desde ya están muy invitados a enviar todas sus preguntas sobre enfermedades neuromusculares y COVID-19. Entonces, ¿qué era la consulta si es que el coronavirus es más riesgoso en quien sufre esclerosis periférica? Ya, no entiendo muy bien a lo que se refiere a esclerosis periférica. En neurología hay varias esclerosis. Ya, perfecto. Bueno, Piera, si es que estás por ahí, voy a enviarnos un poco más de información, pero respecto a otros tipos de esclerosis, por ejemplo, ¿podría reaccionar distinto dependiendo al tipo? La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, no es una enfermedad neuromuscular y no la voy a tocar. Sí les recomiendo que contacten a sus médicos, porque pacientes con inmunosupresores en esclerosis múltiple pueden tener mayor riesgo. Ahora, la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es una enfermedad neuromuscular que produce debilidad, y en particular a esa me voy a atener un poco ya que salió la pregunta. La ELA, o esclerosis lateral amiotrófica, genera debilidad de los músculos del habla, de la deglución o del tragar, de las extremidades y de la respiración. Estos pacientes típicamente son sanos, no tienen otras comorbilidades, o sea, tienen un pulmón que es sano, pero el problema pulmonar que tienen es que los músculos que mueven el aire, o sea, el diafragma y los músculos intercostales, esos músculos están débiles, por lo tanto, cuando la capacidad vital forzada llega a un 60%, o sea, que tiene una función pulmonar de un 60% menos que la población, se consideran de alto riesgo. Además, los pacientes con ELA tienen dificultad con la tos, no pueden toser bien, no pueden eliminar secreciones como una persona normal, y eso predispone a que hagan una enfermedad un poco más complicada. Y además, los pacientes que tienen dificultad para tragar y que se trapican habitualmente, también pueden hacer una enfermedad más severa, entonces estos pacientes se van a fatigar desde el punto de vista respiratorio más rápido, y por eso hay que estar muy atento. No tenemos información a nivel mundial, los reportes de casos en enfermedades neuromunculares son muy escasos todavía, es posible que pacientes con ELA, con una función pulmonar cercana a lo normal, no tengan ninguna complicación en comparación a otros pacientes con otros individuos, digamos, ajustados a la edad, pero hay que estar particularmente alerta y aumentar las medidas de protección para esos pacientes. Lo otro es que muchos pacientes con ELA tienen algún tipo de ventilación, ya sea no invasiva, por BIPAP, por mascarilla, o por tracheostomía. Y estos circuitos pueden producir dos problemas. Uno, las superficies se pueden llenar de gotitas con partículas virales, entonces la limpieza tiene que ser muy exhaustiva, y además, si no tienen los filtros adecuados, pueden producir más aerosoles que se difunden por los lugares donde viven estos pacientes. Y lo tercero es que si tienen alguna complicación y requieren ir a la urgencia, es posible que los hospitales no permitan los dispositivos de ventilación de los pacientes, por lo tanto, los hospitales esperamos que tengan algún plan de contingencia para evitar la propagación del virus. Perfecto. Doc, cuando hablamos de tener otras medidas de prevención para este tipo de pacientes, ¿a qué nos referimos? Ok. Por ejemplo, los pacientes que son de mayor riesgo con enfermedades neuromusculares, los voy a nombrar. Como dije antes, los que tienen una capacidad vital forzada de menos de su 60%, eso significa que tienen un compromiso respiratorio que es sintomático, o los que están conectados a ventilación mecánica, sea por BIPAP o ventilación invasiva. Los que tienen tos débil, los que tienen una afectación cardíaca, por ejemplo, la distrofia de DUTEN, o algunas otras distrofias musculares pueden ir con afectación del corazón y ellos tienen mayor riesgo. Algunos pacientes con algunas enfermedades musculares metabólicas, por ejemplo, el problema del metabolismo, los lípidos, que pueden hacer destrucción muscular en relación a fiebre, ayuno o infección. Y los pacientes inmunosuprimidos. Muchas enfermedades neuromusculares requieren tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, el CIDP, que es una polineuropatía inflamatoria, los pacientes con miastenia gravis o algunos tipos de miocitis o inflamación muscular necesitan prednisona, asatiopina, micofenolato, rituximab, entre otros medicamentos, y por el estado de inmunosupresión tienen mayor riesgo. Ahora, contestando la pregunta, ¿qué sugerencias generales podemos hacer con estos pacientes? Uno es la vacuna contra la influenza. Entonces, los pacientes de alto riesgo, no todo paciente neuromuscular, sino que los que cumplen los criterios anteriores o los criterios generales de mayor riesgo, tienen que vacunarse contra la influenza. Y muchos de ellos también contra el neumococo. Tienen que hacer aislamiento en su casa y los niños se sugieren no llevarlos al colegio. Hay que limitar el número de personas a las que se expone, disminuir al mínimo, evitar todo tipo de reuniones y cumplir todas las normas ministeriales para evitar la propagación del virus. Se recomienda también que tengan medicamentos de por lo menos un mes. No sabemos cómo va a estar la distribución de los medicamentos en los próximos meses. Por lo tanto, por lo menos un mes, un mes y medio, tengan todos sus medicamentos al día y con stock suficiente. Y en vez de ir a buscarlos a la farmacia, pidan estos servicios a domicilio. Hay pacientes que necesitan algunos tratamientos inmunosupresores o medicamentos para el corazón. Por ejemplo, los inhibidores del receptor de la genotensina 2 en pacientes con Duchenne, por ejemplo, hay que mantener la medicación. No cambiar los tratamientos inmunosupresores, no cambiar sus tratamientos para el corazón. Eso tiene que ser visto por su médico tratante. Las normas que estoy dando son muy generales y no son excluyentes a lo que está diciendo su médico. Pero en términos generales, si un paciente tiene un tratamiento por infusión, inmunolobulina, espinrasa, rituximab, hay que mantener los tratamientos a no ser de que su médico tratante indique lo contrario. Obviamente, limpiar y desinfectar todas las áreas. Cuando van los terapeutas ocupacional, el fonodiólogo, el kinesiólogo a los domicilios, uno, antes de eso, tratar de evitar la mayor cantidad de personas y personal que entra a la casa. Hay muchos de estos que podrían los familiares, por ejemplo, aprender las técnicas de kinesiología, de fonodiología, de terapia ocupacional y hacerlos de vía remota por telemedicina. Ahora, los tratamientos que son indispensables se mantienen. Los terapeutas tienen que cambiarse de ropa, alentar, usar, ojalá, mascarillas, guantes, pecheras. Y luego, al retirarse de los domicilios, hay que limpiar toda la superficie y las máquinas de ventilación. Eh... Y, obviamente, la salud mental es muy importante y las atenciones, ojalá, puedan ser por telemedicina. De hecho, estamos tratando de implementar un sistema de telemedicina para atenciones multidisciplinarias en pacientes con enfermedades neuromusculares. Perfecto. Súper claro, Doc. Seguimos, entonces, con las preguntas que ya nos están llegando en vivo. Muchísimas preguntas, Doc. En este sentido, Caro pregunta, si la enfermedad de AME, tipo 1, ¿y ventilados pueden tener más riesgo? ¿Debieran tener estas precauciones de las que ya estamos hablando, el tema de los medicamentos, tener esto, que estar preparados, seguir con el tratamiento, pero limitar la cantidad de gente que llega a la casa? Qué bueno que hicieron esa pregunta. La AME es una enfermedad neuromuscular de las neuronas motoras y también produce debilidad progresiva. Típicamente, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que se produce en los adultos y la causa no es muy conocida, salvo en algunos casos particulares. La AME se conoce muy bien el defecto genético y también produce degeneración de las neuronas motoras y, por lo tanto, tienen riesgos parecidos a los que acabo de mencionar. Problemas con la tos, problemas con la respiración, problemas con la nutrición, y, por lo tanto, sí son de mayor riesgo. Muchos de estos niños o adultos están conectados a ventilación ya sea invasiva o no invasiva y, por lo tanto, muchas de las medidas anteriores van. Entonces, hay que tener los medicamentos suficientes, las terapias de quinesiología y de limpieza de las secreciones respiratorias son muy importantes. Ojalá sean por los familiares o un mínimo número de terapeutas. Hoy en día, estos pacientes tienen tratamiento que modifica el curso de la enfermedad. El spin-rasa, o no sinersen, que es el compuesto, detiene o, por lo menos, lentece la enfermedad y esto requiere tratamientos intratecales. Eso significa hacer una punción lumbar e insertar el medicamento. Ha habido mucha discusión mundial, pero esto, el tratamiento de los pacientes con AME, no es un procedimiento ambulatorio que se pueda postergar. no se debería postergar más de dos semanas y ojalá los centros hospitalarios tengan una sección para pacientes no respiratorios para que estos pacientes no contraigan la enfermedad y tampoco la contagien a otros. Ojalá cada institución pueda tener sus normas propias y contar con la capacidad de seguir atendiendo a estos pacientes. Perfecto. Doc, seguimos con las preguntas en vivo. Bueno, ya lo hablábamos anteriormente un poquitito más general cuáles son estas enfermedades neuromusculares, pero no puedo dejar de preguntar lo que consulta Jimena. ¿Quieres saber si es que la ataxia cerebelosa se considera neuromuscular? Esta no la hemos mencionado, creo, ¿no? Claro. La ataxia también es un término muy amplio que determina los pacientes que tienen inestabilidad o problemas principalmente del cerebelo, a veces de los nervios periféricos también. Podría estar hablando mucho rato de las ataxias, pero son un grupo que corresponde a los movimientos anormales. Es otra subespecialidad en la neurología, aunque algunas ataxias tienen compromiso neuromuscular. Y por lo tanto, algunas ataxias también tienen compromiso respiratorio, son pocas, pero va sobre todo a eso. Los pacientes que tienen dificultad para tragar, dificultad para respirar, o están con algún tratamiento inmunosupresor, eso es solo de mayor riesgo. Los pacientes con ataxia, sin esos criterios, al fin de mi conocimiento, no tendrían mayor riesgo que otras personas ajustadas por edad y comorbilidades. Perfecto. Doc, Caro nos pregunta, ¿qué tipo de limpieza se puede realizar en la casa para los niños traquetomizados? Uniflex, por ejemplo. ¿Qué tipo de desinfectante podrían usar para disminuir los riesgos de contaminación? Pensando en que no se pueden esterilizar los insumos porque los hospitales están restringidos. Ya, justo ando con mi torpedo acá. Colaboro muy de cerca con los broncos pulmonares y que han sido muy gentiles en también traspasarme su información. Y eso es importante, hay que generar equipos de salud, porque de ventilación yo sé cosas muy básicas, pero por lo menos la información que tengo acá es usar agua caliente y detergente, detergente suave multiuso. Hay que usar limpiador de vidrio u otro detergente superficial o alcohol a 70%. Es importante limpiar todos los tubos, las mascarillas, si alguien ha estado contagiado va a haber que cambiar todos los insumos plásticos y es importante que pueden contactar a sus broncos pulmonares porque algunos sistemas de filtro que no son para todos los pacientes, si no tiene síntomas no habría que usar mayores filtros, pero si hay infección hay distintas calidades, distintos tipos de filtro. Entonces ahí recomiendo que sea alguien que maneje mejor que yo estos aparatos de ventilación invasiva y no invasiva. Pero sí hay que tener cuidados especiales y vuelvo a reiterar la pregunta anterior, si alguien se complica y tiene que ir al hospital, a la clínica, puede que no acepten los equipos, por lo tanto es algo que en el traslado o al notificar a sus médicos ver cuáles son las políticas de cada institución en cuanto al uso de ventiladores en los sistemas de salud para los pacientes que tengan que ser ingresados. Perfecto. Cristina, ¿quiere saber qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos y con enfermedad de B7? Ok. Claro, la enfermedad de B7 es una enfermedad autoinmune que ven típicamente los reumatólogos y que pueden tener algunas complicaciones neuromusculares, principalmente polineuropatía. Ahora, las recomendaciones que di anteriormente para los pacientes con inmunosupresión por medicamentos que tienen que mantener sus medicamentos. Si tienen alguna duda, contacten a su médico tratante. Lo que yo estoy haciendo personalmente es contactar a los pacientes de riesgo y algunos en que ya tienen una enfermedad más o menos estable intento disminuir los tratamientos inmunosupresores, pero es importante que suspender un tratamiento inmunosupresor no revierte la inmunosupresión rápidamente. La mayoría revierten en meses o incluso años. Por lo tanto, pueden descompensar su enfermedad de base y no producir ningún tipo de beneficio a corto plazo. Por lo tanto, en general, incluyo el B7, bueno, ahí yo no puedo hablar mucho porque no es mi especialidad directa, pero es no hacer cambios en su tratamiento a no ser de que su médico tratante lo indique. O sea, importante comunicarse con su especialista. Justo ahora Cristina está agregando que está además el paciente con inmunosupresores. Es especial cuidado ahí, ¿no? Y hay distintos grados. Por ejemplo, los pacientes que toman prednisona en una dosis de 10 miligramos o menos se considera de riesgo bajo a moderado. Los pacientes que toman prednisona sobre 20 miligramos es un riesgo alto. Y hay distintos tipos de inmunosupresores. Por ejemplo, la asatiopina o micofenolato tienen un riesgo intermedio. El rituximab tiene un riesgo intermedio alto. Entonces, cada inmunosupresor tiene una afecta de manera distinta a la inmunidad y hay ciertos tipos de efectos en la inmunidad que van a favorecer, digamos, hacer una enfermedad más o menos severa. Por lo tanto, también ahí hay bastantes bemoles entre los distintos tratamientos. Pero reitero la idea. En términos generales, no cambie su medicamento a no ser de que su médico tratante lo indique. Perfecto. Jimena, ¿qué pasa con los pacientes que tienen neuralgia al trigénimo? Los dolores, dice que se le han acentuado muchísimo. Ok. Los pacientes con cuadros dolorosos, del dolor también podríamos hablar y hacer una mañana completa, pero los cuadros dolorosos puros no tienen mayor riesgo de complicaciones severas. Ahora, el dolor es una experiencia humana, es compleja, es multifactorial y por lo tanto, por ejemplo, situaciones de estrés, insomnio, principalmente, pueden aumentar el dolor, la expresión del dolor. Pese a que la enfermedad pueda estar estable, el dolor se ve facilitado por los cuadros de insomnio, estrés, preocupación, etcétera, o en el contexto de una enfermedad, por ejemplo, gripal, fiebre, malestar general, pueden aumentar sus síntomas de manera transitoria, pero que vaya a tener un impacto duradero a largo plazo, esto es una generalidad, los cuadros dolorosos no debería pasar. Perfecto. Doc, seguimos con las preguntas en vivo. María pregunta por alguna recomendación y precauciones a considerar para la distonía laríngea con inyección de toxina autolínica en el músculo tiroalitenoideos. Tiroalitenoideos, sí, ok. No la ponen difícil. Las distonías son otros grupos de enfermedades de sistema nervioso que ven la gente que se dedica a Parkinson, o movimientos anormales, pero básicamente si esta distonía no tiene problemas para tragar o problemas respiratorios, no tiene mayor riesgo y tampoco deberían tener mayor riesgo los pacientes que usan dosis muy pequeñas de toxina autolínica. Así que a no ser de que cumplan los criterios que he dicho antes, yo no estaría particularmente preocupado. Perfecto. Doc, Angélica dice, hola, tengo miastenia gravis en octubre del 2018 me hice una inmunoglobulina y de ahí que solo quedé tomando mecinón algunas veces. ¿Cómo puedo diferenciar el cansancio, problemas con tragar o los síntomas de un COVID-19? Súper buena pregunta. Aquí es importante que contactes a tu médico tratante que la conoce. Los pacientes que están en remisión de su miastenia, o sea, que están sin síntomas, ya sea con tratamiento inmunosupresor o de manera espontánea o tomando mecinón, el riesgo se considera bajo. Es cierto que una enfermedad infecciosa como una influenza puede descompensar una miastenia, típicamente una miastenia que ya tiene síntomas. Es raro que se descompense una miastenia por una influenza leve o leve a moderada si los síntomas ya están bien compensados. Ahora, ¿cómo diferenciarlo? Es difícil, es difícil diferenciar cuáles son síntomas nuevos y una exacerbación de la miastenia de otros síntomas más en específico, como son la fatiga, el cansancio, etcétera. En términos generales, si está teniendo más visión doble, más caída del párpado, más dificultad para hablar, dificultad para respirar o debilidad, o sea, debilidad, no la sensación de fatiga general o cansancio, sino que no poder levantarse a una silla, por ejemplo, no poder llevar una bolsa o peinarse o dificultades o dificultades para tragar. Esos son síntomas preocupantes y habría que contactar a su médico para eventualmente hacer modificaciones en sus tratamientos. Las inmunolobulinas no tienen, no aumentan el riesgo de contraer la infección o de propagarla, así que también son un tratamiento alternativo interesante para estos pacientes, porque no tienden a deprimir el sistema inmunológico. Súper. Doc, hablemos de ELA. Isabel nos preguntó si un paciente con ELA tiene más riesgo de contagiarse con el COVID-19, si es que se contagia tiene más posibilidades de complicarse con la enfermedad y además ahora está agregando cuáles son los cuidados que hemos tenido de contagiarse con el COVID-19 con un paciente con ELA. Perfecto. Yo creo que muchas de las medidas ya las dije antes, voy a repetir las más importantes. En términos generales, en los pacientes con ELA, el pulmón está sano y muchas veces no tienen comorbilidades. Ahora, si tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes o de avanzada, claro, tienen mayor riesgo. Ahora, depende de pacientes, hay pacientes y pacientes. Los pacientes con ELA muy inicial que tienen debilidad de una mano, por ejemplo, o de un pie y fuera de eso están sanos y no hay compromiso respiratorio, el riesgo va a ser básicamente el mismo que una persona que no la tiene. los pacientes que son de alto riesgo son los que tienen dificultad para atracar, dificultad para respirar, o que están conectados a algún tipo de ventilador. Esos tienen mayor riesgo de, más que de contraer la enfermedad, de hacer una enfermedad y por lo tanto hay que disminuirla, hay que hacer un aislamiento mucho más estricto. No me gusta la palabra distanciamiento social, diría distanciamiento físico. Nosotros tenemos que mantenernos comunicados por las redes sociales, darle significado a nuestras vidas, pero a distancia. Limitar el número de terapeutas, hay muchos pacientes que están con atención domiciliaria por kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, las terapias que no son absolutamente necesarias es mejor suspenderlas y ojalá capacitar a la familia para que puedan hacer maniobras de emergencia o las kinesioterapias y las otras terapias que se hacen ojalá por vía remota. Eso es importante porque hay que disminuir la exposición. Y por último, puede encontrar más la enfermedad en general los que están usando algún tipo de ventilación o aparatos invasivos si no se tienen las medidas de precaución de limpieza que dije antes. Perfecto. O sea, importante repetimos, seguir con las terapias pero con el personal indicado, no más de lo necesario. Y voy a hacer un mensaje súper importante. Si bien el sistema de salud está enfocado en un 99% al coronavirus, todas las personas que se enferman deberían tener derecho a una atención. Ahora, ojalá estén filtrados lo que se llama el triage, o sea, que realmente son personas que lo requieran. Es importante los servicios de urgencia si algún paciente se descompensa y está muy complicado y requiere una admisión, es muy distinto una enfermedad terminal a una enfermedad intratable. Si bien, por ejemplo, la ELA es una enfermedad que no tiene un tratamiento que modifique la enfermedad, el paciente no necesariamente está terminal. El paciente puede vivir años y a veces décadas, muchas décadas. Por lo tanto, no es un paciente que tenga que quedar excluido del sistema y eso yo no me voy a meter en lo que es la ética del triage o de la selección de los pacientes si es que los recursos faltan, pero es importante también que los médicos que están atendiendo a los pacientes en las unidades de emergencia, en las unidades de pacientes críticos se contacten con el neurólogo neuromuscular para ver la condición de cada paciente. Perfecto, súper importante ese dato. María, ¿qué enfermedades neurodegenerativas afectan el nervio óptico del ojo? Ok, la pregunta no tiene mucho que ver con lo que con el tema principal de esta conversación es una enfermedad inflamatoria por ejemplo típicamente la esclerosis múltiple hay enfermedades degenerativas como las enfermedades mitocondriales que afectan el nervio óptico y algunas de ellas por ejemplo también producen problemas musculares hay varias enfermedades mitocondriales que afectan el músculo y el nervio óptico pero no entraría mucho en detalle porque es otro tema aparte. perfecto doctor seguimos con algunas de las preguntas que nos están llegando en vivo en este momento Claudio quiere saber bueno dice un gusto verlo quiere saber qué pasa con la paraparecia espástica si es que tiene más riesgos de COVID-19 o no lo primero es que típicamente no para paraparecia espástica hay varios cuadros clínicos algunos son simples en que solamente afectan las extremidades inferiores y tienen un fenómeno que se llama espasticidad y lo principal es que tienen las piernas rígidas y les cuesta caminar y esto porque aumenta el tono muscular esos pacientes que tienen solo esos síntomas no están no tienen un riesgo incrementado similar al dolor si tienen una influenza si tienen estrés emocional insomnio puede aumentar la espasticidad y pueden sentir las piernas más rígidas pero que hagan una complicación más grave que otro paciente otra persona digamos sin la condición no ahora hay otros pacientes que tienen una paraparecia espástica complicada y eso puede tener afectación de la deglución o de la respiración o de otros sistemas neurológicos y eso tendría los riesgos pero que ya antes describí entonces en términos generales la mayoría de las paraparecias espásticas no tienen mayor riesgo puede aumentar un poco los síntomas pero no eso va a ser algo transitorio si es que llega a suceder perfecto Doc aquí nos están preguntando por las indicaciones un poco más prácticas Susana pregunta por un paciente con miastenia gravis de clínica Dávila quiere saber si es que tiene que ir directamente a la clínica si es que se llega a contagiar el virus o en el fondo ¿qué hago? ¿me quedo en mi casa? ¿cuidadito, guardadito o voy para allá? A ver el gobierno tiene un número de teléfono el 600-360-777 lo tengo acá en mi torpeo y hacen un triage entonces lo importante es uno contactar a los sistemas de salud diciendo que uno tiene una miastenia o si está usando un tratamiento inmunosupresor o cuáles son los síntomas y ahí también habrán indicaciones personalizadas según la localidad geográfica y la disponibilidad de atención y además contactar a su médico tratante entonces no necesariamente por ejemplo la miastenia bien compensada sin compromiso respiratorio y sin inmunosupresión podría tener una infección leve como cualquier persona pero si se empiezan a agregar factores de riesgo que he mencionado antes puede ser más complicado y hay que tener hay que estar muy atento lo importante es no colapsar los sistemas de salud pero sí si es que hay una necesidad urgente hay que acudir a los sistemas como cualquier otro paciente doc y en un paciente con una enfermedad neuromuscular ¿en qué minuto nosotros podemos considerar como una necesidad urgente o en el fondo ¿cómo distingo si me acerco a la urgencia o no? eso es un poco más complejo ¿no? claro pero en términos generales cuando hay dificultad respiratoria o cianosis por ejemplo que la persona se está poniendo azul o si está muy comprometida desde el punto de vista del estado general o los pacientes ya tal vez un poco mayores si es que empiezan con compromiso con ciencia empiezan con confusión en relación a fiebre aumentada y síntomas respiratorios esos pacientes deberían acudir a los sistemas a la urgencia pero de nuevo usemos lo que tenemos usemos los números de teléfono y ahí también hay que usar un poco de criterio en caso a caso pero principalmente son los que tienen afectación respiratoria al punto de vista que están llegando a la fatiga o hay cambios de la coloración o si hay algún factor de riesgo acudir antes que eso no llegar a estadios avanzados antes de acudir perfecto Doc Arturo nos está preguntando dice buenos días doctor Georgina Negrete ¿se puede vacunar contra la influenza ya que nunca se ha vacunado? ¿qué síntomas adversos puede ocasionar debido a su enfermedad de ELA? Ok sí todos los pacientes con ELA deberían vacunarse contra la influenza todo paciente con riesgo aumentado debería vacunarse contra la influenza y además en el programa de los 65 años deberían estar vacunados todos así que no la vacuna contra la influenza por ejemplo un Guillain-Barré en el 1 año y la recomendación es a no vacunarse hasta que haya pasado un año del Guillain-Barré en la situación actual no tengo información suficiente como para sopesar si es que los pacientes que han tenido un Guillain-Barré hace menos de un año si conviene o no conviene vacunarse ahí sugiero contactar a su médico tratante los pacientes con miastenia pueden hacer síntomas transitorios en relación a una vacuna contra la influenza eso ha sido bien estudiado pero sumando y restando todos los pacientes con miastenia deberían vacunarse contra la influenza pueden hacer algunos síntomas transitorios pero si se infectan de la influenza y hacen una enfermedad más grave la miastenia se puede compensar mucho más por lo tanto sí va a la recomendación de la vacuna Súper Doc Nayaret hace una pregunta bien interesante y hablamos un poco de cuáles son las patologías neuromusculares más frecuentes pero ella quiere saber cuáles son las más frecuentes en niños en el mundo como pediatra ¿hay alguna diferencia entre adultos y niños o son más bien las mismas? Claro cada enfermedad neuromuscular tiene una edad de aparición por ejemplo la ELA prácticamente no existe en los niños en cambio hay muchas distrofias musculares que sí se presentan en los niños mucho menos en los adultos la atrofia muscular espinal o la AME también tiende a presentarse en el primer año en los primeros dos años de vida pero también hay casos que vemos en los adolescentes incluso en los adultos en realidad es una pregunta súper amplia pero cada enfermedad neuromuscular tiene su edad predilecta para aparecer Perfecto Sigo con algunas preguntas que nos han llegado durante la semana no queremos que queden fuera Alejandra pregunta si una distrofia muscular es más peligrosa con un COVID-19 Ok voy a sonar un poquito reiterativo acá pero claro depende qué distrofia muscular si esa distrofia por ejemplo afecta solamente a las extremidades produciendo debilidad no debería haber un aumento de riesgo significativo pero si afecta la capacidad de tragar la capacidad de respirar o afecta el corazón ahí sí hay mayor riesgo Perfecto Por otro lado Germán dice Buenas tardes doctor una consulta yo padezco una enfermedad llamada para parecia es práctica le tengo mucho miedo a este virus ¿me podría afectar mi enfermedad con este virus? En el fondo ¿podría empeorar su enfermedad con el COVID-19? Sí, fue la misma pregunta que se hizo antes y si la parecia espástica es si solamente afecta las piernas no debería haber mayor complicación como digo puede aumentar un poco la sensación de rigidez de las piernas por el estrés el insomnio u otros factores o si se infecta alguna enfermedad pero hacer una enfermedad más grave no debería no Perfecto Mónica nos pregunta por un niño con secuela de síndrome de Guillain-Barré quiere saber si es que es más complejo si es que llega a tener o no el coronavirus ya hemos hablado un poquitito de esto ¿no? Sí va lo mismo depende de qué tipo de secuela y si esa secuela afecta la respiración o la capacidad de deglutir sí va a tener más riesgo pero si la secuela es un poco de debilidad de las manos o de los pies no debería aumentar significativamente Perfecto Doc en este momento Rodrigo nos pregunta si es que tenemos información del desarrollo de COVID-19 en pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 Ok tuve la suerte de estar en un webinar ayer justamente eso escuchando a gente que tiene muchísima más experiencia que yo y la verdad es que el único caso que había reportado era un paciente con AME que había perdido el olfato y había salido positivo no hay experiencia suficiente como para saber desafortunadamente por lo tanto las medidas de precaución que dije antes son las que corren ¿Aló? Ahí sí ya Ahí sí volví volví parece que me caí por un momento pero ya no me dolió estoy de vuelta quedó súper claro seguimos con las preguntas Juan ¿quieres saber qué papel juega la trealosa en el ELA y qué consecuencias tiene? Esa pregunta se hace muy frecuentemente y no tiene mucha relación con con esta con esta charla pero básicamente la trealosa es un monosacario y que tiene evidencia en animales en ratas no hay estudios en humanos y por lo tanto uno no puede hacer una recomendación lo más humilde es decir que no se sabe el efecto pero sin haber un estudio randomizado bien hecho y aprobado por las agencias regulatorias uno no puede recomendar el uso si eso va a cambiar la infección es imposible saberlo no lo sé perfecto doc él sí pregunta si es que un paciente un inmunosuprimido con asatiroprina tiene más riesgo que un paciente que no sí tiene más riesgo la asatioprina tiene un riesgo moderado no es inmunosupresor de que particularmente genere un riesgo muy alto pero ahí hay que siempre sopesar en disminuir la dosis y se puede recrudecer la enfermedad de base o mantenerla la recomendación general es mantener su dosis de asatioprina no bajarla a no ser de que su médico tratante diga lo contrario y además la asatioprina es un inmunosupresor de acción muy lenta o sea típicamente el efecto máximo desde que uno parte el medicamento hasta que llega al efecto máximo es de entre un año un año y medio por lo tanto suspender la asatioprina hoy puede puede que la inmunidad vuelva meses después muchos meses después tal vez cuando ya esta pandemia ya esté pasando por lo tanto la recomendación es no hacer cambios en sus medicamentos si bien otorga mayor riesgo y eso tiene que hacer llevar a mayores medidas de distanciamiento físico de higiene y de prevención de tener la enfermedad hacerlo saber a su médico a no ser de que haya una indicación directa no cambiar los tratamientos entonces si bien hay un aumento el aumento es moderado con la asatioprina en particular perfecto super a mi la pregunta dice hola buenas tardes mi pregunta es la siguiente yo soy una persona ya aquí me la puso difícil yo soy una persona con síndrome de Jorgen una enfermedad y quiero saber y quiero saber si es que nadie y quiero saber ya que nadie me ha indicado cómo afectaría el COVID-19 en mi persona no sé si soy persona de riesgo no me ha vacunado qué recomendación le podemos dar a Pamela de nuevo es una respuesta para el reumatólogo Cegren hay mucho hay algunos ojo y no necesitan inmunosupresión más que lágrimas y algunas medidas de hidratación de las mucosas y hay otros que hacen complicaciones ya sean neurológicas como una polineuropatía o complicaciones de otros sistemas neurológicos o sistemas en general y esos podrían tener algunas recomendaciones específicas pero ¿cuáles son? lo voy a hacer y hablar con un reumatólogo Perfecto Doctor Caro nos ha estado preguntando durante la transmisión por la enfermedad de AME tipo 1 y ahora dice muchas gracias por sus respuestas muy claro doctor mi duda es en caso de que cuente con la condición concomitante de cardiopatía congénica y estenosis pulmonar abórtica ¿cómo evolucionaría un COVID-19 Sí muy buena pregunta no tengo esa respuesta yo creo que habría que hablar también con el broncopulmonar y con el cardiólogo claramente está en el factor de mayor riesgo y por lo tanto hay que tener un umbral mucho más bajo para consultar Perfecto Vale doctor te cuento que ha pasado súper rápido el tiempo ya se nos ha terminado el tiempo tenemos que empezar a cerrar esta transmisión si quieres podríamos como comentarnos algo que sea importante de recalcar para que quede todo un poco más redondito Bueno es importante yo creo que hay que recalcar también de que no todo es coronavirus eso es súper importante y ojalá exista la capacidad para atender a todos por lo tanto todos tenemos que cuidarnos tenemos que seguir las recomendaciones que hace el gobierno en cuanto al distanciamiento social a las medidas de prevención para que en caso de que cualquiera de nosotros nuestros papás nuestros hijos nuestros abuelos se enfermen el sistema de salud tenga la capacidad de poder tenerlo de tratar a esas personas por lo tanto quédense en su casa sigan las medidas de precaución y si tienen dudas contacten a su médico tratante yo diría que eso es lo más importante y a mantener el espíritu el espíritu alto y sacarle algún tipo de provecho a esto ya sea con el tiempo familiar para ordenar la casa tratar de tener una visión positiva de lo que está pasando Perfecto muchas gracias doctor por tu tiempo por acompañarnos hoy día en esta teletransmisión desde nuestras casas y como siempre todos nuestros pacientes que han muy invitado a reír esta transmisión a través de cualquiera de nuestros fanpage de Facebook del Grupo Amédica y nos vemos el lunes con una nueva transmisión y muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.